Y creo que hoy, como ministro del gobierno de España, es para mí desde luego un orgullo poder estar aquí, representando también al gobierno legítimo que en aquel momento fue atacado por el bombardeo indiscriminado de los nazis, de los fascistas. Decir hoy aquí que nos acordamos de todas aquellas personas, aquellos cientos de personas que perdieron la vida, que la democracia española hoy también es resultado de aquella lucha, que la democracia, por supuesto, nunca ha caído del cielo, siempre ha habido que trabajarla y, por tanto, como miembro del gobierno de España, 86 años más tarde de aquella matanza que Picasso inmortalizó, les quiero decir que no les olvidamos, que su recuerdo es hoy también lo que inspira a nuestra democracia, que aquel bombardeo brutal que se sufrió en Guernica, como se sufrió en otras poblaciones, no consiguió el objetivo, no consiguió que hoy España sea lo que es, que es una democracia avanzada, una democracia europea, una democracia de valores, de libertades, de derechos, que fue muy simbólico, que el roble de Guernica, ese roble ante el que juran los lendacaris, que es el símbolo de la libertad en Euskadi, pues quedó de pie. Y que ese bombardeo absolutamente atroz de los fascistas, de los nazis, de los golpistas, contra un gobierno legítimo en aquel momento, gobierno legítimo que hoy estoy representando en Guernica, pues como aquel roble en representación de esas libertades y de esa democracia se mantuvo de pie. ¡Gracias!